Lo que se votó a favor por parte de los socialistas y de Izquierda Unida fue lo siguiente. El Ayuntamiento de Castellón y sus representantes se tendrán que abstener de participar en cualquier clase de acto de culto, celebración, conmemoración o fiesta que tenga un carácter confesional específico. Votar que sí a esto es votar contra la participación de concejales en nuestras fiestas. Prohibir la participación de concejales en nuestras fiestas. Y otro punto de esta moción, literalmente decía, el Ayuntamiento de Castellón no subvencionará de ninguna manera las actividades vinculadas con la expresión, transmisión o celebración de cualquier tipo de culto religioso o manifestación espiritual. Y esto es votar en contra de colaborar, participar, amar y cuidar las fiestas de Castellón.